Desde el día en que nadie traigo la estrella que llevo Sé que nadie es el de hoy, solo me protege a mí Solo me protege a mí Solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla Mírame esta roca como brilla Te dejo ensalorada en la mejilla Si quieres hablarme, siéntate en la silla Tagueado tu nombre en la pared Al querer un test de queer Reven, espir, limite, etc Quemando a borrar sin carne Bájalo, suave, look y tu carne Mordes, sustes, que mordes Mordes, sustes, que mordes Mordes, sustes, que mordes Apali, apali, apali Apali, 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 apali Todo lo que me invento me lo trillan Sandal, oro, sello y mantilla Restos de caviar en la vajilla Mi Kawasaki, Balfour, Seguirilla Taggeado tu nombre en la pared No querés, no te acerques Prevines, pierdes, mi DGT Tomando rojo sin carnet Bájalo, suave a lo que tú carnes Mordes si te es que mordes Mordes si te es que mordes Mordes si te es que mordes Apali, 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 apali Apali, 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 apali Tira la lupa Atra Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.